Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 05 Ciudad de México Luego de que este sábado José de Jesús Corona agrediera a un camarógrafo, la directiva de Cruz Azul, a través de sus redes sociales, respaldó la actitud del guardameta mexicano. Respecto al incidente que ocurrió al final del Clásico Joven, aclaramos que no es la primera vez que ocurre algo parecido con esta persona, ya que anteriormente se dio un altercado con otro jugador. Apoyamos a Jesús Corona debido a la conducta reprobable del camarógrafo, señala el tuit de la máquina. Respecto al incidente que ocurrió al final del Clásico Joven, aclaramos que no es la primera vez que ocurre algo parecido con esta persona, ya que anteriormente se dio un altercado con otro jugador. Apoyamos a Jesús Corona debido a la conducta reprobable del camarógrafo. El acto sucedió al término del encuentro entre América y Cruz Azul que terminarían ganando las Águilas pro marcador de 2 a 1. Ante la frustración, Corona no aguantó y agredió a un camarógrafo, quien grababa su salida de la cancha hacia vestidores. Respecto al incidente que ocurrió al final del Clásico Joven, aclaramos que no es la primera vez que ocurre algo parecido con esta persona, ya que anteriormente se dio un altercado con otro jugador. Apoyamos a Jesús Corona debido a la conducta reprobable del camarógrafo. www.pic.twitter.com.nvsodiasx.cruzazul.fc.marca registrada.arroba.cruzazul.fc. 1 de abril de 2018. El portero de arroba.cruz. www.pic.twitter.com.nvsodiasx.ca Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Y resultados de la encuesta.